Matías, vamos con el pronóstico y la sorpresa que tenés para mí. Ya me voy a buscar la ropa de nieve otra vez. Entre el martes y miércoles, sin bolitos de nieve, pero bastante, en todo el sector de las sierras de Córdoba. Empezó a nevar. ¡Vamos! ¡Yo lo vacié! Es la imagen esta, ¿eh? Es la imagen. Para promos. Si te perdés, Fenómenos, te perdés lo mejor de esta época del año. Fenómenos, una aventura en el tiempo. En vivo, viernes, 23 horas por TN.